Muy bien chicos, ahora sí para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a terminar con un bonito taller, el taller de estampado que nos va a ayudar a relajarnos, va a ayudar a nuestra motora fina, donde nos vamos a aprender todo tipo de estampado, porque no solamente podemos trabajar con la manito, ¿verdad? Donde nuestro manito siente la tempra y disfrutamos, también podemos tener esa creatividad de buscar algunos objetos donde nos puedan ayudar como estampado, sí chicos, este taller nos va a ayudar para eso, el pintar, yo sé que a ustedes les encanta y eso les trae la alegría, emocionalmente también les ayuda a estar más tranquilos, más felices, por eso les decimos que este taller nos va a relajar. Y también, sobre todo lo más importante, se van a librar y la van a pasar muy bonito. El día de hoy vamos a hacer nuestro taller en estampado, vamos a necesitar témperas, como siempre pueden utilizar botecitos, yo en esta ocasión estoy usando platitos descartables porque he vaciado las témperas. Tengo mi pincel, mi plomo y en esta ocasión, miren lo que yo tengo aquí. Estos chicos, tienen la forma de una hojita, pero está cortado de un cono de papel. Sí, miren, yo lo junto, más los que están aquí y si lo pongo me va a salir un conito de papel. ¿Qué hice el conito de papel? Lo he aplastado así, lo he puesto firme en la rayita y luego he pasado por la tijera y lo he cortado. Y luego lo he abierto así y me sale la forma de una hojita. ¿Por qué? Porque esta vez nuestro tallero en estampado va a ser de un arbolito y sus hojas, ya que estamos trabajando las plantas toda esta semana, vamos a dedicarle a nuestras bonitas plantas un bonito taller. Yo acá tengo mi témpera de color marrón, si tú ya tienes en casita el color marrón, listo, perfecto. En cambio, he necesitado combinar, miren chicos, acá también estamos trabajando y recordando lo que es fantomática, la combinación de colores, ¿verdad? He combinado el rojo con el negro y me he salido el color marrón para pintar mi tronquito de mi arro. Y al pintar, miren, voy a usar manito, en esta ocasión primero con el pincel. ¿Y qué va a trabajar? Mi mano, mi coordinación, mi motor afina, mis deditos, ¿verdad? Entonces, voy a pintar el tronco, que es una parte de la planta que le ayuda a sostenerse, ¿verdad? Lo pintamos así, con el color marrón, muy bonito. Ahorita les voy a enseñar, no se preocupen. Bien, y lo vamos a pintar así nuestro algodín. Miren, ve cómo trabaja mi mano, arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, concentración de no salirme de la línea de dibujo, equilibrio para respetar esas rayitas, los límites de mi dibujo. Porque ya somos niños de cinco años y ya no puedo estarme saliendo de las líneas, tengo que aprenderlas a respetar. Y así va a quedar el tronquito de mi mano. Y las obras de los árboles, en esta ocasión de mi árbol, lo voy a hacer con este cartoncito, con ese trono de papel. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a usar mi imaginación, mi creatividad, porque sabemos que no vamos a encontrar hojas celestes. Anaranjas puede ser cuando las hojitas se caen y los árboles pierden su color, se ponen sequitas, algunas se vuelven color anaranjado, otras marrón. Entonces, aquí está mi imaginación, mi creatividad. ¿Y qué hago? Voy a empezar a sellar de esta manera las hojitas de los árboles. Entonces, ahorita les voy a enseñar y sigo tocando así. Porque ustedes dirán, pero el árbol tiene las hojas de color verde. Este es un árbol que está llegando al otoño, donde se caen las hojitas de los árboles. Pero antes de caerse, pierden su color en su mismo árbol y luego pierden la fuerza y se caen. Y aquí está mi imaginación. También estoy sellando de color celeste. ¿Hay hojas de color celeste, chicos? No, ¿verdad? Pero no, a mí no es que está loca, sino que me gusta jugar con mi imaginación, con mi fantasía, mi creatividad. Porque yo tengo un niño dentro de mí, así como ustedes. Y miren, chicos. ¡Tarán! ¡Ahí está! ¡Qué bonito salió mi estampado! No olvides hacerlo en casita y mostrarme tu videíto. Nos vemos, chicos. Chau. Gracias por ver el video.